Es un amor apasionado Es un amor apasionado Por volver Voy camino a la locura Y aun de donde por lo juro Seguiré Nos temblamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tu tenías mucha razón Le hago un brazo al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Y volver Otra vez A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde Y me muero por volver Y me muero por volver Y me muero por volver Y 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 volver Vuelver Gracias, señor presidente.